Música 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 Y sé que también la beso El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Música La vida pronto se habrá Lo que pasó en este mundo Música Tomas el recuerdo que da Música Música Tomas un puño de tierra Música 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 El día que yo me muera Música No voy a llevarme nada Música 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 Puyo de piedra